Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kipap. Hoy les traigo un vídeo sobre Neslihan y Burak. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que presionen el botón me gusta y se suscriban a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que se encuentra a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La actriz turca Neslihan Atagül, conocida por sus exitosos papeles en telenovelas como Kara Sevda y Sefirin KZ, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Después de varias semanas de rumores y especulaciones sobre su embarazo, finalmente ha sido ella misma quien ha confirmado la noticia que todos esperaban, está esperando su primer hijo con su esposo, el actor Kadir Doulu. Además, en una reciente entrevista, la actriz reveló que ya tienen elegido el nombre para su bebé, será Burak, un nombre que, según ella, tiene un significado muy especial para ambos. La anunciada felicidad de la pareja. Neslihan Atagül y Kadir Doulu llevan varios años casados, y su relación siempre ha sido un modelo de estabilidad y amor en la vida pública. La pareja, que se conoció en 2014 durante las grabaciones de Feiti Arbille y se casó poco después, siempre ha sido muy discreta sobre su vida personal, prefiriendo mantener un perfil bajo a pesar de la constante atención mediática. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores sobre un posible embarazo de Atagül comenzaron a intensificarse, especialmente después de que la actriz fuera vista en público con una ligera pancita. Tras semanas de especulaciones, fue la propia Neslihan quien decidió poner fin a las dudas y compartir la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales. En una publicación emotiva, escribió, estamos muy felices de compartir con ustedes que nuestra familia crecerá. Estamos esperando a nuestro bebé, un regalo que la vida nos ha dado. Gracias por todo el amor y apoyo que nos han brindado durante todos estos años. Estamos emocionados por esta nueva etapa. Este anuncio rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde tanto los fanáticos de la actriz como los medios de comunicación comenzaron a felicitarla por su futura maternidad. El apoyo y los buenos deseos fueron abrumadores, ya que Neslihan Atagül tiene una base de seguidores fieles que la adoran tanto por su talento como por su personalidad genuina. El significado detrás del nombre Burak. Lo que más sorprendió a sus seguidores, además de la confirmación de su embarazo, fue la revelación del nombre elegido para el bebé, Burak. En una reciente entrevista, Atagül explicó que el nombre tiene un significado muy especial para ella y su esposo Kadir. Elegimos el nombre Burak porque es un nombre que nos conecta con nuestras raíces y tiene una energía muy positiva. Es un nombre que nos trae paz y nos hace sentir muy afortunados, explicó la actriz. El nombre Burak tiene origen árabe y turco y es bastante común en Turquía. Tiene varios significados, entre los que destacan luz, brillante, y el que ilumina. En la tradición islámica, también se asocia con el nombre del caballo que, según las creencias, transportó al profeta Mahoma en su ascenso al cielo. Para Neslian y Kadir, elegir un nombre con tanto trasfondo y simbolismo refleja su deseo de brindar al niño una vida llena de luz y esperanza. Neslian también compartió que tanto ella como su esposo Kadir se habían tomado el tiempo para elegir el nombre perfecto. Lo decidimos juntos, y cuando lo dijimos en voz alta, sabíamos que era el adecuado. Nos sentimos muy conectados con él, agregó la actriz, visiblemente emocionada por este nuevo capítulo en su vida. Neslian Atagul, el viaje de la maternidad y el apoyo incondicional de Kadir. Desde que anunció su embarazo, Neslian ha sido muy abierta sobre su felicidad y sobre la importancia de tener a Kadir a su lado en este viaje. En varias entrevistas, ha destacado el papel fundamental que su esposo juega en su vida, especialmente en momentos tan especiales como este. Kadir ha sido un gran apoyo desde el principio. Siempre ha estado ahí para mí, y ahora que esperamos a nuestro bebé, se ha convertido en un compañero aún más increíble. Estoy muy agradecida de tenerlo a mi lado, y no puedo esperar para ver lo que depara el futuro para nuestra familia, expresó con ternura. Kadir Doulu, por su parte, ha compartido en sus redes sociales lo emocionado que está por convertirse en padre. En una publicación reciente, escribió, la dicha de saber que estamos esperando un hijo no se puede describir con palabras. No puedo esperar para abrazar a nuestro bebé. Estoy tan feliz y agradecido por todo lo que tenemos juntos. La pareja ha demostrado ser una de las más sólidas y admiradas de la industria del entretenimiento turco, y la llegada de su hijo es sólo una nueva etapa de su amor y compromiso mutuo. El impacto del embarazo en la carrera de Nesliana Tagul. A pesar de la emoción por su embarazo, Nesliana Tagul no ha dejado de trabajar y continúa siendo una figura activa en la industria del entretenimiento. Recientemente, la actriz participó en varias entrevistas y campañas publicitarias, y sus fans siguen ansiosos por verla en pantalla en nuevos proyectos. Aunque se ha especulado sobre si Neslian tomará un descanso de la actuación para dedicarse a la maternidad, ella ha dejado claro que, por ahora, sigue comprometida con su carrera. Me encanta trabajar, y aunque mi prioridad es mi familia, también tengo muchos proyectos que me apasionan. Estoy emocionada por las oportunidades que vienen y, por supuesto, por este nuevo capítulo en mi vida como madre, dijo a Tagul en una entrevista con una conocida revista de entretenimiento. Es evidente que, a pesar de estar a punto de convertirse en madre, Neslian tiene un fuerte deseo de seguir haciendo lo que ama. Además, con el apoyo de su esposo Kadir, es probable que logre encontrar un equilibrio entre su vida profesional y familiar, como muchas otras madres trabajadoras que se han convertido en modelos a seguir para otras mujeres en la industria. El apoyo de los fans y el futuro de la familia a Taguldowlu. La noticia del embarazo de Neslian ha sido recibida con mucha alegría por sus seguidores, quienes no dejan de enviarle mensajes de felicitación y apoyo. En sus redes sociales, la actriz ha compartido algunas imágenes de su embarazo, mostrando su creciente pancita y compartiendo momentos especiales con su esposo Kadir. Cada publicación ha generado miles de comentarios positivos, y sus fanáticos están emocionados por la llegada del bebé Burak. Muchos se preguntan si la familia a Taguldowlu compartirá más detalles sobre su vida privada en el futuro. Sin embargo, como siempre han sido discretos, es probable que continúen manteniendo su vida personal fuera del ojo público tanto como sea posible. A pesar de esto, la emoción de la pareja por convertirse en padres es algo que no pueden ocultar, y están disfrutando de cada momento mientras esperan a su hijo. Conclusión, un nuevo comienzo para Neslian y Kadir. El embarazo de Neslian a Taguldowlu marca el comienzo de un nuevo capítulo lleno de amor, expectativas y sueños compartidos. Con el nombre de su bebé ya elegido y una gran cantidad de apoyo de parte de sus seres queridos y seguidores, la pareja está lista para dar la bienvenida a su primer hijo, Burak. Este pequeño será, sin duda, una fuente de alegría y felicidad para la familia, y el próximo miembro de una de las parejas más queridas de la televisión turca. A medida que la fecha de su llegada se acerca, todos estamos ansiosos por ver cómo la actriz enfrenta su nueva vida como madre, y seguramente, su viaje será una fuente de inspiración para muchas mujeres que, al igual que ella, logran equilibrar la maternidad con sus carreras profesionales y su vida personal. La familia a Taguldowlu ha demostrado ser un ejemplo de amor, compromiso y éxito, y con la llegada de su hijo, su historia continuará siendo una de las más admiradas de la farándula turca. El embarazo de Neslian a Taguldowlu no solo ha sido motivo de alegría para su esposo Kadir Doulu, sino también para sus seres queridos más cercanos, que han mostrado un apoyo incondicional durante todo este proceso. Según varias fuentes cercanas a la pareja, tanto las familias de Taguldowlu como de Doulu están muy emocionadas por la llegada del bebé y no han dejado de brindarles su amor y apoyo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!